Solo quiero un poco de pastel Solo quiero un poco de pastel Y a la mierda, no de más A la mierda, no de más Solo quiero un poco de pastel Y nos enfrentamos a 10 A los 10 concursantes Así que esta es la previa Y bueno, pues no pude ponerlo en En primera persona Y bueno, ver a todos Porque, no sé, me olvidé Así que Bueno, perdón, pero ahí están, ahí se van a ver todos Ahí se van a ver jugando a mí ahora Jugando con el escorpión, sí, con esa arma Scorpion, es una arma chingan Y bueno, pues vamos a ver cómo va, esta es la previa muchachos Es todos contra todos O sea, yo estoy jugando con un arma nueva No soy el más chingón, no soy el mejor Pero cuando juego con los chicos de Preclan Hago un buen equipo muchachos Créamelo, muy bueno Ok, bueno Más que nada este video es para informarles Que a partir del día martes Ya va a empezar la E3 En 2011 La exposición de videojuegos Así que ¿Cómo lo voy a hacer? Debido a que yo trabajo muchachos Yo voy a llegar un poco tarde O sea, yo voy a llegar cuando Estén en media conferencia O estén en final de conferencia Así que Voy a tratar de subir este video Lo más rápido posible Voy a agarrar gameplays Para que no se pierdan Sus gameplays favoritos Pues hay mucha gente que es fanática Del Dead Rising Hay gente que es fanática Del Red Dead Redemption Y de la Uncharted La cual no le he puesto a OV Pero los voy a poner, se los prometo Y bueno, pues En vez de poner Uncharted 1 Voy a poner E3 Y el tema de la cual voy a hablar Ok Voy a subir muchos videos De mucha información Así que depende de ustedes Más vistas tengan los videos Más información les voy a poner Así que La información que voy a colgar Con los gameplays Que se vienen Va a ser información Muy muy importante De repente Mi amiguito Ángel Me va a ganar Pues Él va a estar en su casita Y yo no Pero voy a hacerlo Lo más rápido posible Ok muchachos Así que Un saludo para mi amigo Ángel Que sube Que sube noticias también Él es gamer español Yo soy gamer americano Y también me apoyen Entonces me llamo Dos tipos de gamers Son muy buenos Son muy buenos Yo también vi el informativo Y lo veo también Aunque no lo crean Si lo veo Bueno pues Así que ya están informados muchachos Ahora voy a subir Las noticias con gameplays Exclusivo al E3 Y la cual me conviene Porque mientras Estás viendo una jugada Muy chévere De repente es tu gameplay favorito Vas a poder también Escuchar las noticias Que salieron Trailers Novedades Juguetes Noticias Regalos y demás Así que Están avisados Ok Todos los gameplays Van a venir con noticias De la E3 Bueno Acá seguimos En la previa El Free For All Para escoger el siguiente Integrante del Perk Clan Muchachos Si la verdad Fue un éxito Mucha gente se quedó afuera Pero lo siento Lo siento la verdad Quise meter a todos De repente Algún día Voy a hacer un Torneo Con tal vez 12 personas 13 personas Pero eso depende También de la conexión Internet Con 10 Va muy bien Muchachos Quisiera ser con más Pero no puedo Y también A las personas Que me mandaron Las invitaciones Antes de la hora prevista Están diciendo Puta madre Y un entré Y un entré No No Una vez que tú Me envías la invitación Al usuario First Duxa Automáticamente Tu invitación Se queda ahí O sea Ya no te da chance De mandar otra A las 4 pm A la hora que yo dije O sea Ya tu invitación Se queda ahí Así que Sorre los que no entraron Y bueno Felicidades a los que entraron La verdad Bueno Ahí seguimos Ahí Hoy en el trabajo Algo curioso Un amigo me retó Bueno Me dice Como ustedes saben Yo hago voz Y simito personas Y un amigo me retó Me dijo Ay Que no puede hacer La voz de Pinky Cerebro Bueno Para todos aquellos Que no saben Pinky Cerebro Es un cartoon Un dibujo Que daba allá En los años 90 Y me retaron A ver A ver Guillermo Bueno Guillermo A ver Que Imita la voz De Pinky O de Cerebro Bueno De Cerebro Me salió muy mal Pero me salió La voz de Pinky Hola Cerebro ¿Qué haremos esta noche Cerebro? Algo así Y bueno Y la gente se empezó A caer de risa Y bueno Y me salió La voz de Pinky Así que no sé Bueno muchachos Ya me despido No sé por qué Hablé como Cerebro Bueno Algo así Bueno me despido Muchachos No se olviden De darle like Comenten Esta es la prueba Del torneo Ganó TNT Primer puesto Segundo Hollister Y le voy a dejar El link del Facebook El link del Twitter Y la página web Hay buenos animes Están de la puta madre Y no se olviden Por favor Que ahora los gameplays Van a venir Con noticias de la E3 Del día martes 7 Hasta el jueves Creo que es Jueves 9 Bueno me despido Los quiero mucho Dedo arriba Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau